Según el mandatario Bumangués, esta es una buena noticia para los habitantes de la capital santandereana, pues ya no tendrán que pagar una mensualidad para usar los escenarios. Desde este primero de diciembre, de esta manera, atendiendo los protocolos de bioseguridad, todos, absolutamente todos los bumangueses podrán ingresar de forma totalmente gratuita a los parques para desarrollar actividades recreativas. Ya les iremos contando cómo se administrarán los parques, pero quiero reiterar nuevamente a todos los bumangueses y que quede muy claro, los parques seguirán prestando el servicio y el ingreso será totalmente gratis. La comunidad resaltó la decisión, pues ahora será más sencillo y económico disfrutar las instalaciones. La comunidad está muy complaciente, que ya les he dado la noticia de que vamos a poder disfrutar de los recreadores libremente. Los grupos del adulto mayor también podrán aquí venir a hacer sus ejercicios al recreador del Mutis y en los otros recreadores de la ciudad de Bucaramanga. Sin embargo, para algunas personas la entrada gratuita puede ser perjudicial para las instalaciones y las familias. Tiene su más y su menos. ¿Por qué? Porque cuando es privado la gente es seleccionada. Y hay más cuyo en las piscinas, sobre todo por las piscinas. En total, son nueve parques ubicados en Bucaramanga los que pasarán a partir del 1 de diciembre a manos del INDERBU para su administración.